Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex, Indiga y Fusion Para la niña más linda, del planeta entero Yo, listen up Y esa es Niga Yo es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración me existiría esta buena idea Si es que te quiero, baby te quiero, amor, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero Gracias por ver el video.